Seguimos, momento de lectura, ya vemos aquí, mira, Doña Jimena, ¿quién fue realmente Doña Jimena? ¿Qué papel jugó en la leyenda del CID? Pues las respuestas a estas preguntas, a estas dos preguntas y más, pues las tiene la persona que firma este libro, es una de nuestras plumas privilegiadas, de nuestra comunidad autónoma, conocida y reconocida en todo nuestro país, está con nosotros hoy aquí en directo, es Magdalena Lasala. ¿Qué tal? ¿Qué tal Magdalena? Muy bien. Bienvenida. Gracias. Toma asiento. Bueno, Magdalena, lo primero, no sé si empezar dándote la bienvenida o felicitándote por tu nuevo libro o felicitándote también por los 20 años que cumples como escritora en el 2007. Sí, 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 bueno, pues gracias por todo, por todo, muchas gracias. Y bienvenida, por supuesto. Oye, ¿qué número hace este ya en tu, este libro, en tu obra? Pues buena pregunta, me parece que la novela es la octava y de libro, pues creo que es el veintitantos, porque como... El veintitantos. Sí, hay poesía, hay relatos, hay novelas, pues bueno, creo que hace el veintitantos, pero bueno, ¿qué más da? Bueno, de momento, hasta el día de hoy, Doña Jimena, que ahora ya sabemos que es el libro, el título del último libro de Magdalena Lasala, era la de los mantecados y los polvorrones y poco más. Sí. Bueno, sácanos de esta incultura, de este pozo de desconocimiento. ¿Quién era Doña Jimena? Pues fíjate, en esta Navidad, cuando veía el anuncio de los polvorrones, me encantaba. Qué publicidad te han hecho, ¿eh? Qué fantástico, sí, sí. Pues Doña Jimena fue una mujer verdaderamente interesante, muy oculta en la historia convencional de España, porque, claro, nos ha llegado a través del arquetipo de la esposa del héroe que se relata en el poema de Mio Cid. Bueno, pues tenía pendiente esta mujer una investigación, una introspección en su verdadera personalidad, en la verdadera historia de esta mujer, en lo que significó, en el papel que jugó en un momento político español muy interesante, porque la mitificación del Cid, la verdad es que ocultó, no solo a la propia Jimena, sino a personas tan importantes como Alfonso VI, uno de los monarcas más interesantes que ha tenido la tierra hispánica, y la propia época, porque la segunda mitad del siglo XI fue fascinante. Y bueno, pues Doña Jimena, aparte de la esposa del Cid, pues fue la gran embajadora que terció entre las relaciones entre Rodrigo Díaz, su marido, y Alfonso VI, dos personalidades muy orgullosas, muy controvertidas, y ella que era sobrina, sobrina segunda del rey, pues bueno, medio en esas relaciones, fue la que administró las posesiones familiares, la que educó a los hijos, y la que después de la muerte del Cid, se quedó como gobernadora de Valencia, del señorío de Valencia que había conquistado el Cid. O sea que fue reina también, reina del rey de Valencia. Sí, 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 fue la señora de Valencia, fue gobernadora. Realmente Valencia no era una taifa, no podemos decir que era un reino. Quizás si hubiera vivido el hijo del Cid, yo creo que a Diego lo estaban educando como príncipe, hubiera sido un rey de una taifa cristiana, pero con una independencia como en ese momento eran los territorios. Pero bueno, ella desde luego, desde el 1094 que va a Valencia, porque el Cid ya la llama para, porque ya se había asentado en Valencia, y entonces ya es el momento de que ella pueda ir con las hijas y tal, pues ya en ese momento empezó a ayudarle en las tareas de gobierno interior de la ciudad, y cuando en el 1099 él muere, pues bueno, ya se quedó de gobernadora de Valencia. Bueno, pero este libro, son 600 páginas, hay muchísimos datos más acerca de esta gran desconocida. Sí, sí. Porque el resumen es ese que nos estás dando, que es oculta bajo la sombra del Cid, pues entre las muchas cosas que tapaba estaba doña Jimena. Bueno, la novela realmente empieza cuando Jimena tiene ocho años, entonces sí que es cierto que a lo largo de las 600 páginas, pues bueno, se haga un repaso a toda su vida como mujer, a todas sus relaciones, a la política del momento, al momento histórico muy importante, muy especial. Y bueno, tiene también sus claves, sus misterios, sus otras lecturas, porque en un momento en el que la alquimia, la adivinación, la magia, es un mundo todavía muy presente entre los reinos hispánicos del momento, ¿no? En la Edad Media nuestra, en la península. Sí, 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 la Alta Edad Media es fascinante en ese sentido, porque tiene todavía un paganismo, se concentra todavía en esa relación directa con la tierra, con las señales. Entonces, el Cid leía el vuelo de los pájaros y no salía a la batalla, sino le hacían antes la predicción, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, era una de las cosas que le criticaban al Cid, que era muy pagano, en un momento en que el cristianismo ortodoxo entra a través de la Orden de Cluny, y lo que está obligando es a una transformación de costumbres y a un control, ¿no?, de las costumbres del pueblo, pues bueno, le criticaban al Cid, que él estaba muy apegado todavía a todo ese lenguaje esotérico y mágico, y el propio Alfonso VI, pues bueno, también, fue una persona muy criticada por Cluny, por el papado de entonces, porque era un verdadero rebelde, que es por lo que a mí me gusta tanto ese hombre. Magdalena, ¿te has dicho alguna vez que contagias la pasión que tú tienes por tu trabajo? ¿Cuándo lo cuentas? Ah, tú me dices cosas muy bonitas. No, pero es verdad o no, ¿verdad que te entran ganas de leer el libro? Gracias. Nadie les ha dicho que respondan inmediatamente, lo han hecho por iniciativa propia, o sea que ahí está, bueno, doña Jimena, pero ¿el Cid hubiera sido el mismo Cid si no hubiera tenido a esta mujer al lado? No, no, porque, vamos a ver, es que las... no, 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 pero forma parte también del misterio de la historia, ¿no? Realmente las personas sí que inciden en el hecho histórico y inciden, es decir, nos asombraríamos de ver hasta qué punto la personalidad, la forma, no sé, la forma de comportarte, quién tienes a tu lado, lo que te ocurre en la vida, influye en el acontecimiento que luego, pues bueno, viene remarcado como uno de los grandes acontecimientos de la historia, ¿no? Evidentemente, el Cid sabía muy bien con quién se casaba, sabía muy bien, no era cualquier mujer, Jimena, era, bueno, pues ella aportaba nobleza al matrimonio porque era ella de linaje real. Alfonso VI le hace un regalo al Cid porque él, al unificar los territorios, él unifica Galicia, León y Castilla. Con los nobles castellanos, pues tenía el punto ese de que sabía que eran muy independientes, entonces acababa de morir su rey, que era su hermano Sancho, y Rodrigo Díaz era uno de sus valedores principales, era Alferez Porta Estandarte y eso, vamos, entonces, ¿qué ocurre? El Cid seguramente hubiera tenido acceso a un condado y él sabía muy bien que al morir su gran amigo, el rey Sancho, ahí se le truncaba la carrera hacia la nobleza. ¿Qué hace Alfonso? Alfonso organiza una serie de matrimonios donde mezcla linajes, pero que son símbolo de toda esa unificación del territorio. Él no solamente fue, o sea, no solo fue único el matrimonio que organizó entre Rodrigo Díaz y Doña Jimena, hubo otros matrimonios, y hacía esto, caballeros castellanos con damas leonesas, con Alcurnia, con Alcurnia Real. Entonces es una forma de reconocimiento a Rodrigo, y Rodrigo sabe que, bueno, yo creo que nunca se engañó, yo creo que Rodrigo, aunque hubiera, o sea, quería, ¿no?, haber accedido a un linaje, a un condado, ¿eh?, era lo que le tocaba, pero no fue nunca conde, pero sin embargo, bueno, pues pasaba a pertenecer a la familia real, y eso era mucho, eso era mucho. Vamos, y más en aquella época, mira, la presentaba la televisión. Lo que decíamos nosotros, Doña Jimena es la protagonista de esto, y ahora te vamos a dar la posibilidad de que tú bebas de fuentes de inspiración para posibles trabajos, porque tú no paras, ya hay un poemario que sale ya. Sí, sí, sí. ¿Ves? Es que no para, Magdalena. Lo sabes todo. Pues tenemos más personajes históricos que vamos a ofrecerte desde ya, lo único que tampoco te lo vamos a poner fácil, te vamos a pedir que juegues con nosotros y el público aquí también, ¿eh? Así que, venga, vamos a ver. A ver si paso el examen. Vamos a ver si puede ser o no protagonista de una novela de Magdalena, solo este personaje. Pues es una señora que iba siempre de blanco. Y mi mamá es muy buena, porque a ella me da igual que yo vaya al comedor y que coma espaguetis con tomate. Pero esta señora era más que tu madre, era muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Todo el mundo. Y mi madre es muy buena también, porque a ella siempre le lava la ropa, aunque vaya vestida de blanco, la lava con jabón. Pero esta señora era más buena, más buena, más buena, que ya murió además la pobre y ayudaba mucho a los pobres del mundo mundial y les daba comida cuando tenían hambre, que les daba espaguetis con tomate y les enseñaba cosas y les daba espaguetis con tomate. Y les juraba cuando estaba enfermo. Y mi madre también es muy buena, porque me da de comer y también me cuida cuando estoy enferma. Pero que no estamos... Y me escucha y me enseña cosas. Que no estamos hablando de tu madre, pesada, que estamos hablando de una señora que además debe ser de más allá de Borja, porque yo no conozco el pueblo de donde es, porque ella es de un pueblo que se llama Calcuta. ¡Hora, lo que ha dicho! ¡Haya dicho las palabrotas! No es que no es una palabrota, que Calcuta se puede decir Calcuta, 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 Calcuta. ¡Madre mía! ¿Quién era? Teresa de Calcuta, está claro. Teresa de Calcuta, sí, está ha fácil. ¿Y podrías ser protagonista quizá? Sí, bueno, y yo creo que es una mujer que, vamos, que se analizará, sí, sí, sí. Bueno, además te lo pondría más fácil a la hora de conseguir información sobre ella que es doña Jimena, ¿eh? Seguro, seguro, seguro. Porque anda que no has tenido que trabajar para conseguir rascar aquí datos. Mucho, mucho. ¿Sí? ¿Otra posibilidad? Venga, a ver. Venga, otra posibilidad. Un nuevo personaje. A ver, a ver, si Magdalena le convencemos. ¿Y esta era una señora o una chica? No, era una mujer que siempre iba con un narco. Sí, no, no, ey, 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 ey. No, iba con una espada que era muy guerrera y le gustaba pelear. Pues yo pensaba que ibas con un narco. Y mi madre dice que está tarumba. Sí, así lo que... Porque escucha voces en la cabeza. Ey, 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 leiré, leiré, leiré. Yo también escucho voces cuando me porto mal, pero escucho voces dentro de la cabeza, no. Escucho las voces de, ey, de mi madre, en las orejas. Hizo un rebaño con soldados que peleaban y que luego la cogieron presas y la quemaron con un mechero. Sí, sí, la quemaron con un mechero en Francia, París, que es de donde vienen los niños. No, los niños no vienen de Francia, París. ¿No? No. ¿Y de dónde vienen los niños? ¡Ahora, qué asco! Lo ha dicho mi padre. Pero que a veces me dan mucho asco las cigüeñas. ¡Es que asco! Ay, qué asco, pobrecita, las cigüeñas, Magdalena. ¿De quién hablan? ¿Juana de Arco? ¿Juana de Arco, sí? Claro, es Juana de Arco. También personaje apasionante, ¿eh? Sí, 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 sí. Y la época también. A mí me gusta, con los personajes, me gusta verlos en su contexto, hay que contextualizarlos, ¿sabes? Me interesa mucho la dimensión humana, la mortalidad del personaje, la carnalidad, ¿no? A veces la historia se nos ha revelado como una especie de... una lista de acontecimientos, una lista cronológica, o unos personajes como de cartón-piedra que no te transmiten. Y bueno, y a mí siempre me ha interesado muchísimo meterme en la piel de esos personajes. Es la forma también de conocer la historia, de comprender la historia, ¿sabes? Hacer que el lector interiorice ese personaje, se meta en la piel, que vea el momento histórico con esos ojos, te ayuda también a comprender ese momento histórico, a comprender lo que pasó, por qué pasó, cómo pasó, qué otra cosa podía haber pasado. Porque seguramente de haber, no sé, de haber sido otro de los protagonistas, con sus emociones, con sus miserias, con sus problemas, hubieran decidido cosas distintas, ¿no? Entonces, pues, a mí me gusta mucho ensamblar la parte humana con lo que es la propia historia. Pues nuestro siguiente personaje creo que también te va a ofrecer esa posibilidad. A ver. Ya lo verás. A ver, venga. El último, el último personaje. Ay, 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 que me dejes en paz, Irene. Irene, que pues esta es una señora que tenía la nariz como Pinocho y que nació hace mucho tiempo y murió también más antes que mi madre y mi abuela y mi bisabuela y mi tatarabuela 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 y mi tatarabuela. Ya está, ya está. Y ahora, y hacía mucho tiempo y no había Playstation, ni cámaras de fotos ni nada y pintaban en las paredes y pintaban así. Pero que no es por eso, porque es que no, no, no eran pobres y no tenían dinero para hacer fotos. No, sí, que no. Que sí. Eran ricos. Que no. Ey, 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 ey. Eran ricos y tenían una casa así muy larga, muy alta, muy alta, que acababa en punto así. Pero no, igual era porque donde vivían no había Supersabeco ni Eroski como en Huesca y no podían hacer fotos. No. Y tenía un novio. Ey, 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 ey. Tenía un novio que se llamaba Antonio. Y tenía un marco de fotos y era el marco de Antonio. Pues era por eso porque, 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 porque el novio no le dejaba el marco y por eso no podía tener fotos y tenían que ponerse así. Sí. Y se la comió una serpiente porque fue al zoo. Eso no es verdad. Y se la comió la serpiente a ella y la serpiente a ella también. Eso no es verdad. También. Eso no es verdad. Eso es verdad. Eso no es verdad. No, no, verdad. Creo que el personaje sí que podemos saber de quién habla, ¿no? Es la gran Cleopatra. La gran Cleopatra. Ahora, después del retrato que le hacen ellos, bueno, ya no hay nada más que decir de Cleopatra. Se lo han dicho todo. Bueno. Han sintetizado la vida de, una de las vidas más importantes de la historia. Y además es que han revelado incluso cosas que no, que no, vamos. Que había zoológicos en la época, fíjate. Muy bueno. Bueno, ¿cuántas doñas Jimenas hay en la historia? Mujeres ocultas detrás de... De hombres. Sí, muchas, muchas, muchas. Sobre todo en la Alta Edad Media Española la verdad es que hay figuras de mujeres insólitas y fantásticas. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿de qué hablaríamos ahora si no tuviéramos que descubrir todo eso, no? Pero yo creo que sí, que la historia tiene una deuda, una deuda con las mujeres. Es la historia de la otra mitad del mundo prácticamente. A partir de la crónica escrita de la historia, pues bueno, vemos que la perspectiva de lo femenino se abandona, se olvida. La mujer ha estado siempre relacionada con la supervivencia. Eso era pues como no digno de atención. Pero curiosamente también algunas mujeres muy influyentes y muy importantes de la época, pues también se soslayaron. También se dejaron, ¿no?, en segundo término. Bueno, pues de eso se trata, de... Pues sirva como homenaje y recuperación. Esta es doña Jimena, de Magdalena la Sala. ¿Y el poemario cuándo cae? En abril, ¿no? El 13 de abril se presenta aquí en Zaragoza. Bueno, y cuando no escribes, ¿qué haces, mujer? Porque tienes que estar todo el día. Es que disfruto mucho. Disfrutas. Me lo paso muy bien. Bueno, y a nosotros nos haces disfrutar. Felicidades, de verdad. Gracias. Por cumplir 20 años como escritor en este 2007. Felicidades por doña Jimena y felicidades anticipadas por ese poemario que seguro que tiene la esencia que tanto nos gusta, la de Magdalena la Sala. Gracias por haber venido. Gracias. Un aplauso para ella. Gracias. Vamos a ver. Hasta luego, Magdalena.